Yo creo que es el trabajo constante que hemos venido haciendo, lo había dicho en anteriores ocasiones, creo que hay que confiar en el proceso y ya está dando resultados, sabíamos que tuvimos muchas bajas en el torneo pasado y que los jóvenes iban a tener ahora más regularidad y tenían que adaptarse y la verdad que muy contento con el rendimiento de todos, también lo dije antes, a veces entra Saúlito, entra Diego, entra Titi y hacen buenos juegos, marcan, asisten, entonces muy contento con el rendimiento de ellos que se van acoplando de lleno al equipo y tratar de seguir por el camino del triunfo, tenemos un partido importantísimo ahora con Guasta de local, después tenemos un juego también contra Coatepeque de local y bueno, después tenemos que ir a visitar a Malacas que es una visita complicada, pero tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos por el tema de la acumulada, poder despegarnos lo más que podamos y tratar de quedar primeros, que ese es nuestro objetivo principal, después ya vemos cómo quedamos en la tabla y ya el otro torneo de fases finales se juega distinto. Bueno, yo considero que en la intensidad y en el buen ritmo que le metemos a la hora de jugar de local, creo que el equipo siempre de local propone, intenta llevar los hilos del juego y bueno, siempre creo que somos el equipo y el estadio donde mejor se juega el fútbol por el tema de la cancha, por el tema del horario, entonces creo que eso es un factor importante para que todos los equipos que vienen acá al Pensativo puedan jugar bien y creo que la mayoría de partidos que se juegan aquí en el Pensativo son intensos, son de ida y vuelta y bueno, eso es lo que busca la liga, un mejor fútbol, mejores canchas, mejores horarios para jugar. Van de las manos las dos tablas ganando el sábado, creo que hasta nos ponemos, bueno, seguimos primeros de la general y nos metemos primeros del torneo ahora, entonces creo que es un partido vital para nosotros, importante para seguir con el buen paso en casa y tratar de validar todo lo que venimos haciendo fechas anteriores, el ganar en Achuapa que es un campo complicado, el ganar en Achuapa que vaya si no es un campo complicado por el clima, por todos los aspectos y factores que conlleva ir a jugar a esas canchas, pero bueno, creo que el equipo está preparado para todo, físicamente estamos bien preparados, tenemos un gran cuerpo técnico y bueno, la verdad que el grupo de jugadores es impecable, humilde, joven y creo que es buena base, como repito, hay que confiar en el proceso, es un bonito grupo que vaya si no va a dar de qué hablar en poco tiempo, ya está dando de qué hablar y bueno, confíen. Hola Coca, ¿cómo te va? Bueno, tenés recién la convocatoria para Selección Nacional, ¿cómo valoraste este tema de enfrentar a rivales como el caso de Ecuador y Venezuela, dos rivales de Comebol? Bueno, la verdad que privilegiado siempre el recibir el llamado de Selección, siempre lo he dicho que para mí es un honor y un privilegio portar esos colores y la verdad que son partidos muy bonitos, partidos complicados, son dos selecciones de Comebol que en su eliminatoria para el Mundial se topan con buenas selecciones y creo que nos va a caer bien como sparring para la eliminatoria de junio, que es lo importante para nosotros, son buenos partidos de preparación, partidos que nos van a costar y creo que eso es lo importante, tratar de jugar con las mejores selecciones para ver realmente dónde estamos parados. ¡Gracias!